Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Y que estoy muriendo, muriendo por verte Y agonizando muy lento y muy fuerte Y vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Y cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto La noche me sabe Y vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Y cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto La noche me sabe A puro dolor A puro dolor